Son las 11 de la noche y mi rumio llega y me dice Emanuel quiere ir a hacer mercado Y le digo yo pues si porque no El es Erwin, Erwin estoy quedando aquí en su casa Y pues la aventura El video del día de hoy va a ser Vamos a ver si logramos ir a hacer mercado a medianoche Y así como va siendo costumbre un saludo ante el espejo Que se supone que vamos a hacer la noche de hoy Vamos a comprar Y así como va a ser Aquí las tiendas cierran hasta el siguiente día Es como las pedras Nos encontramos justo en este momento En un mega Soriana Esta vaina es prácticamente como un super mega supermercado Y me dice Erwin es la mejor hora para venir a hacer las compras Erwin, ¿tú qué opinas? Pues es lo mejor para venir a comprar aquí en un restaurante Porque no hay tanta gente Y pues caminar, escoger A discreción Está muy bien Porque Es mejor o sea no hay tanta gente Exactamente Y ahorita vas por lo del coronavirus Pues no hay tanta gente La distancia entre las personas Pues Si es evitable Buenas noches Muchas gracias Ya estoy caliente ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí es la jeta Esa vaina Bueno dentro de la exploración Lo primero que quiero resaltar aquí Es que está bastante ordenado Y aparte los precios están muy bien ubicados Y todo esto de que Tienen letreros y todo Está muy bacano ¿Para qué les digo que no? Está muy bueno Ahorita lo que vamos a hacer es un mercado suavecito Hay que comprar lo necesario para comer en la semana Es lunes Por lo regular se compra en fin de semana Porque entre semana es complicado Por cuestiones laborales en mi caso Pero Pues no está loco hoy A las ¿Qué son? 11 y 10 ya 11 11 y cuarto de la noche Pero Siempre es buena hora para hacer el súper Como buena señora Bueno me gusta mucho La parte de las frutas y verduras Está como más fácil de escoger Y lo bueno es que Hay partes que ya tienen la fruta seccionada O sea Si vemos Hay media piña Piñas enteras Lo primero que yo voy a escoger para mi mercado Va a ser el huevo Normalmente yo compro completa Un cartón de 30 Porque se me hace mucho más Más Que rinde más Encontramos diferentes precios Yo el que voy a escoger es este Es el que siempre he llevado Es el que siempre he llevado Y es el que vamos a llevar En la noche de hoy Son 66 pesos Una pregunta ¿Qué fue el primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina ¿Por qué? Pues si a Dan y Eva Ya eran adultos Pues la gallina No iba a ser bebé Pasando por otros De los detalles Este es el azúcar El azúcar está en un precio Que ronda los 60 Y los 30 pesos Digamos que 20 pesos Son un dólar Lo que haremos es Apropiar Acercar todo a dólares Para que se entienda más También Quería mostrarles Las tortillas de harina O sea literalmente Esto parece una arepa Ah Minisopes Las tortillas de maíz Están en 18 pesos Pero quiero decirles Que si vienen a comprar Tortillas A la ciudad de México O a México Estas no son tortillas Estas no son las tortillas Comunes Estas no son las chidas Como decimos aquí Ahorita les voy a decir Cuáles son las tortillas Chidas Si es que hay todavía A ver Hay algo aquí Que me he preguntado siempre Y es cuando compro la papa No sé si esta papa Es papa amarilla O papa canvay Pero la uso para lo mismo Que lo usaba allá en Colombia También me pasa algo curioso Con los aguacates Y es que aquí los aguacates Son chiquititos O sea Esto para mí No es un aguacate Para mí el aguacate Tiene el tamaño Casi de una papaya Ok Algo que sí me ha parecido Un poquito elevado El precio Es una manzana Porque normalmente Uno conseguía manzanas Por 500 pesos En Colombia Aquí vale Ah bueno Es 49 pesos El kilo No la manzana Ok Sí Sale muy económico También conseguir las manzanas Yo no sé si esto es Culturalmente correcto Pero la bolsa de uva Ya está rota Si yo cojo una uva Es gratis El problema es que No puedo retirarme El cubrebocas O sea Creo que es de todos los países Eso de uno agarrar una uva Y Va adentro Algo que me causa Mucha curiosidad Es que de aquí Se sacan muchas veces Las tortillas de maíz O sea No sé si tenga Tortillas de maíz En este momento Entonces Estos son tortillas O bueno Totopos Pero con harina De De ¿Cómo es que se llama esto? La mazorca no es amarilla Sino que es azul Es la primera vez Que encuentro uno de estos aquí Ok Si ya me di cuenta Que dentro de esta cava No hay ni una sola Tortilla de maíz Eso que acaban ustedes De ver Son la múltiple variedad De salsas Que tienen aquí Porque aquí la salsa pica O bueno En chila Porque tiene chile No es que tenga picante Sino chile Vamos a pasar ahora A una de las secciones favoritas Que es la de la carne Aquí se llama Milanesa El tipo de corte Que normalmente uno consume Y se lo venden a uno por kilo Llega un punto En el que Mi señora interior Se pregunta ¿Cómo es que se compra la carne? Si ¿Cómo es que se compra la carne? Nada más quiere cocinar Para sobrevivir Los bisteces para asar Son lo mejor O el ribeye Que también es fácil de cocinar Y se cocina en 10-15 minutos Y solo le pone sal, aceite Una de mis partes favoritas De todos estos lugares Es donde están los helados Ocupo normalmente Comprar el helado En promoción de Oreo O sea Me parece que es lo más sabroso Aparte soy un fascinado del asorio Por un costo de 75 pesos Eso son casi 3 dólares Las frutas congeladas Las verduras congeladas Es otra de las cosas Que yo normalmente compro Están a 26 pesos Eso es pónganle Como un dólar Y es lo que le echo Al arroz o a las sopas Cuando estoy cocinando A ver Acabo de encontrar Los tres tipos de tortillas La tortilla amarilla Blanca Verde Que esta es de nopal Y aquí está la tortilla azul O sea Estoy súper anonadado De que De los diferentes maíces Sacan este tipo de tortillas Tortilla azul Hay tortilla de nopal O sea Aquí acabo de conseguir Tortillas de color Ah miren Allá están Lo que acaban de ver Son tortillas de nopal Tortillas azules Yo quiero llevar unas azules ¿Cómo las? Bueno después haré un video De probando Colores de tortillas En esta zona Acabo de encontrar Una de las cosas Deliciosas de Colombia El Nescafé Aquí sale Que están A 35 pesos La verdad Está bastante económico Para Para la promoción Bueno A grandes rasgos El aceite También lo podemos encontrar Por 26 pesos Está bastante económico Esenciales Como el arroz Lo podemos encontrar A 25 pesos Está muy económico O sea Esto es uno de los argumentos Por los cuales yo digo Sale más barato Comer aquí en México A ver Casi por un segundo paso Por alto El precio de la sal O sea Todo esto de sal Por 14 pesos No alcanzan a ser Ni siquiera un dólar Hay una cosa Que es chocomil Que es leche Con chocolate Y quiero decirles Esto que me acabo De dar de cuenta Y me acabo de dar cuenta De reflexionar Que casi todos Los productos Que están aquí Tienen este tipo De etiquetas Porque ahora La nueva ley De México Dice que usted Debe etiquetar Que tan dañino Es ese alimento Para la persona Que lo va a consumir Y literalmente Está en todos los productos O sea Aquí en esta caja De cereal Lo encontramos también En todos los productos Está No podía faltar No podía faltar El clásico Pan bimbo Literalmente vale 36 pesos El más grande Eso no es Ni un solo dólar Siguiendo comentando Lo de los En las etiquetas Que tienen estos Diferentes dulces Literalmente están En todos los productos Y es algo bueno O sea No hace que usted Lo lea Sino que hace que usted Al ver tantas etiquetas De exceso De algo Se sienta mal Y prefiera no comerlo A ver Esta vaina Se llaman Papas margarita De donde yo soy No está fritas Y están a 34 pesos La bolsa O sea Está demasiado económico Más de lo que uno pagaría Por lo menos en Colombia No pensaba encontrarme Un vive 100 aquí Pensaba que esto Era solo para Colombia Está a 11 pesos O sea Un vive 100 De ese tamaño Pues 11 pesos Es muy muy económico Realmente Un pequeño detalle Que quiero decir Es que en la sección De cajas De chocolate Crispy Sucaritas Y eso son unas cajas Mucho más grandes De lo que yo las conocía Pero no encuentro La variedad que me gusta A mi Que es con chocochispas De chocolate Ah ok Pero esta hoy no tiene Malvaviscos O sea Unas por otras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oigan me acaba de impresionar Que se llevaron el carrito Que excelente servicio Yo no sabía Que eso sucedía En un supermercado Salve ¿Qué concluimos Del video de hoy? ¿Qué concluimos? ¿Qué hay por decir? Pues Uno que está bacano Un supermercado de noche ¡Suscríbete! Nos vemos ¡Suscríbete!